Nosotros consideramos que el estado de alarma es una situación en la que ya hemos vivido. Ya conocemos los efectos económicos que contrae y también los perjuicios que este estado ocasiona. Y por eso nosotros no creemos que sea el momento de restringir las libertades de todos los ciudadanos, que es lo que llevan también los estados de alarma. Y lo que tenemos que hacer son medidas ahora específicas en aquellas zonas que tenemos perfectamente detectadas, donde el virus se ha propagado muchísimo más. Y lo que tenemos que hacer sobre ellos es aplicar ahora cuarentenas efectivas y que se cumplan, y diagnosticar, seguir de cerca a todos los ciudadanos que hoy están contagiados y que probablemente no lo sepan, o muchos que, estándolo y siendo conscientes de ello, no han seguido las indicaciones de salud pública. Luego, la estrategia versa sobre esto y no sobre restringir la movilidad ni más libertades de todo el mundo. Vamos a ir a por menores aforos a medidas muy efectivas para compensar la posible propagación por toda la Comunidad de Madrid, pero, como digo, con medidas específicas sobre el contagio. Detectamos el contagio y vamos sobre él de esta manera. Y nos gustaría que, con nuestra normativa y teniendo en cuenta nuestras limitaciones como Gobierno autonómico, porque somos una comunidad, somos una autonomía, con unas limitaciones claras en materia de seguridad ciudadana, etc. En colaboración con el Gobierno de España, juntos, podamos hacer efectivas esas cuarentenas y esas restricciones que tenemos redactadas en la orden.